Hola a todos y bienvenidos al vídeo inaugural de este canal de Perros de la Guerra, del que soy miembro fundador, presentador, presidente ejecutivo y único subscriptor. En estos vídeos que voy a ir posteando, aún no sé con qué frecuencia, vamos a explicar, comentar y diseccionar una cantidad ingente de batallas históricas, así que poneos cómodos y preparaos para hablar de guerra, táctica y estrategia. Y como imagino que habréis llegado hasta aquí desde Instagram, donde llevo algunos meses narrando las campañas de Alejandro Magno, vamos a empezar con la batalla del río Gránico, que tuvo lugar en el 334 a.C. y que enfrentó al reino de Macedonia con el imperio Aqueménida. ¿Qué demonios es eso de Aqueménida? El que hoy conocemos comúnmente como Imperio Persa, lo fundó Ciro II el Grande, descendiente lejano de Aquémenes y por lo tanto miembro de la dinastía Aqueménida. En adelante lo llamaré sencillamente Imperio Persa para simplificar. En el bando macedonio, el comandante de esta batalla era el propio rey, Alejandro Magno, mientras que en el bando persa el rey Darío III no estaba presente y los comandantes fueron Espitrítates y Arsites. ¿Quiénes eran estos? Respectivamente los sátrapas de Lidia y Frigia Gelespóntica. Como la batalla tuvo lugar en la trapilla de Frigia Gelespóntica, en muchos lugares mencionan a Arsites como comandante supremo en la batalla del río Gránico. Por comentar brevemente el contexto histórico, a la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro fue nombrado rey y los cesáleos y buena parte de la alianza griega decidieron que era una buena oportunidad para poner fin a la hegemonía macedonia. Nunca mejor dicho, porque el título de Filipo II, que luego heredó Alejandro, era el de hegemón, que significa líder. En una breve campaña relámpago, Alejandro metió en cintura a todos, menos a los espartanos, que no formaban parte de la liga de Corinto, y después puso su atención en la región del Danubio. Allí inició otra campaña de conquista en tierras de Tracia, para asegurar a largo plazo su frontera norte y a corto plazo el cruce del Gelesponto hacia Persia. Por último, batalló en la frontera oeste, la frontera con Eliria, tomando el control de la ciudad de Pelión, que dominaba la principal vía de acceso a Macedonia. Esto nos lleva al inicio de la conquista de Persia. El ejército macedonio cruzó el Gelesponto en su tramo más corto, entre las poblaciones de Sesto y Abidos. Parmenio, o Parmenión, que era militarmente la mano derecha de Alejandro, supervisó el cruce de las tropas, mientras que Alejandro visitaba las ruinas de Troya. Allí el rey colocó una corona de flores sobre la tumba de Aquiles, y Efestión, el capitán de su guardia, hizo lo mismo sobre la de Patroclo. Puesto que desde tiempos antiguos se ha considerado que había algo más que amistad entre Patroclo y Aquiles, desde luego no eran primos, como nos cuentan en la película de Troya, algunos historiadores modernos consideran que este gesto supone que también había una relación amorosa entre Alejandro y Efestión. ¿Existía esa relación? Ni idea, y nunca lo sabremos. El caso es que como el paso sur a través del Monte Ida estaba bien defendido, las tropas macedonias avanzaron sin oposición por la costa norte de Frigia Gelespóntica, rumbo a Dastilio, la capital de la Satrapía. Y digo sin oposición, porque cuando tienes a 40.000 soldados a las puertas de tu ciudad, te das cuenta de que lo mismo te da pagarle tributo a un rey que a otro mientras te dejen vivir en paz. El verdadero obstáculo era el ejército persa emplazado en Celea, el cual contaba con varios comandantes de alto rango, entre ellos un tal Memnon de Rodas, que acabaría por convertirse por un corto espacio de tiempo en el archienemigo de Alejandro. Este Memnon era griego, había estado en Macedonia e incluso había conocido a Alejandro cuando el rey solo era un niño. Memnon sabía de lo que el ejército macedonio era capaz, y por ello se presentó ante sus superiores para aconsejarles. Les propuso seguir una política de tierra arrasada. Esto suponía saquear e incendiar toda la región para privar a Alejandro de recursos y suministros con los que financiar su campaña. Además propuso un desembarco en Grecia para obligarle a regresar. ¿Qué respondieron sus superiores? Que ni hablar. El consejo era muy bueno, pero en el ejército persa todo el mundo quería ganarse el favor del rey Darío. Memnon, además de ser un extranjero, era uno de los favoritos del rey. Esto despertó los celos de los otros comandantes que no querían que la victoria en esta guerra se debiera a una idea de un mercenario griego al que además despreciaban. Así llegamos a la batalla del río Gránico, donde los dos ejércitos se vieron frente a frente por primera vez, aunque separados por el río que da nombre a la batalla. Vamos a ver las tropas con las que contaba cada bando. Aquí vais a ver que utilizo símbolos como los de la nato, pero con pequeñas modificaciones para adaptarlos al tipo de unidades clásicas que hoy día no existen. Del lado macedonio tenemos 9.000 falangitas, pezgetairoi o compañeros de a pie, cuyo aspecto tiene una muy buena representación en la película de Alejandro Magno de 2004. Se trataba de ciudadanos macedonios con picas de hasta 6 metros de longitud, espada a la cintura y un escudo atado al antebrazo izquierdo, que luchaban en formación de falange. 3.000 hipaspistas o portadores de escudos. Sobre estos los historiadores mantienen dos líneas de pensamiento, y en la película de Alexander nos muestran ambas. La imagen de la derecha es la de infantería pesada con mucha más movilidad que la de los falangitas, y la imagen de la izquierda es la de infantería ligera de élite, con protección corporal sencilla o inexistente. Personalmente, viendo el tipo de misiones que desempeñaban para Alejandro, me pegan mucho más dentro de esta última representación, pero esta es solo mi opinión personal. 1.000 jabalineros agrianos, que también aparecen durante algunos segundos en la película, y a pesar de que no parecen muy importantes, y seguramente muchos de vosotros nunca habéis oído hablar de ellos, eran el comodín favorito de Alejandro. Pertenecían a un pueblo tracio, y no podéis ni imaginaros la cantidad de veces que en la narración de Ariano se repite la frase, Alejandro se llevó consigo a los agrianos. El motivo es que servían un doble propósito. Era infantería ligera que podía atacar y ser letal a distancia, pero también se defendían la mar de bien en el cuerpo a cuerpo, así que valían para todo. 1.000 arqueros, de los que 500 eran macedonios y los otros 500 cretenses. Y finalmente estaba la caballería. Había 1.800 compañeros, Getairoi, y 1.200 tesalios. Estos eran muy similares en apariencia y representaban la caballería pesada del ejército macedonio. Luego había también 1.600 auxiliares, Tracios, Odrisios, Paeonios, y también, como veremos en la batalla, jinetes con Sarisa, que eran lanzas largas similares a las de los piqueros de la falange. Del bando persa no sabemos tanto, y además hay diferencias enormes sobre los números, como suele pasar con este tipo de batallas antiguas. Ariano nos dice que había 20.000 jinetes y 20.000 mercenarios griegos. Diódoro nos dice que había 10.000 jinetes y 100.000 soldados, que es un poco como decir que había tropecientos. Justino va un paso más allá y dice que había 600.000 soldados, que viene a ser el equivalente clásico a decir que había infinitos. Los historiadores generalmente se quedan con las cifras de Ariano, que son las más realistas, pero no creen que los 20.000 soldados de infantería fuesen mercenarios griegos. Eran demasiados, así que algunos dicen que 5.000, otros que 7.000, y yo voy a decir que mitad y mitad, como no lo sabemos ni para unos ni para otros. Vamos a ver ahora cómo formaron sobre el terreno. Como veis, la caballería delante y la infantería detrás, un ejemplo perfecto sobre cómo no defender el cruce de un río. Sobre los motivos de esta extraña formación solo podemos especular, y la razón más probable es que dieran por sentado que la batalla iba a ganarse, y que una vez más no quisieran que la gloria de la victoria fuese para los mercenarios griegos. Puesto que los líderes persas estaban con la caballería, estos decidieron ponerse al frente en primera línea. Así es como los encontraron los macedonios cuando llegaron a la orilla oeste, dando lugar a una de las célebres conversaciones entre Alejandro y Parmenio. El veterano general recomendó esperar al día siguiente, dejar que los persas se retirasen a su campamento durante la noche, porque no iban a estar en formación para siempre, y comenzar a cruzar justo antes del amanecer, sin darles tiempo a volver a ocupar sus posiciones, porque formar un ejército de 40.000 hombres no era cosa de 5 minutos. Este era un buen consejo, pero Alejandro se pasó la recomendación por donde os podéis imaginar, y ordenó prepararse para la batalla. ¿Por qué lo hizo? Los ejércitos en campaña necesitan dos cosas, dinero para pagar a los soldados y comida para no morirse de hambre. Cuanto más tiempo dure la campaña, más dinero costará y más suministros serán necesarios. Si el ejército persa se lo pensaba mejor y seguía el consejo de Mecnón de arrasarlo todo, Alejandro se habría quedado sin más suministros que los que pudieran cruzarse desde Grecia a través del Gelesponto, y no podría alejarse de esa región por miedo a que el enemigo les cortara la ruta de suministro. Por lo tanto, aunque luchar esta batalla en condiciones desfavorables fuese un error táctico, la decisión de no demorar el combate era un acierto estratégico. Así que las tropas macedonias formaron, con el flanco izquierdo comandado por Parmenio, y el derecho, el flanco de honor, comandado por el propio Alejandro. Este era el flanco que debía iniciar el ataque, por lo que allí estaban Filotas, con la caballería de compañeros, los agrianos y los arqueros, Ptolomeo con el llamado escuadrón de Sócrates, la élite de la caballería macedonia, Amintas con la caballería de Sarisas y parte de los hipaspistas, y junto a él Nicanor con la otra parte. En el franco izquierdo estaba Calas, con la caballería Tesalia, Filipo, hijo de Menelao con la caballería auxiliar, y Agatón con la caballería Tracia. Finalmente, en el centro, se colocó la falange, con Crátero, Meleagro, el otro Filipo, el otro Amintas, Coeno y Perdicas. La falange era la espina dorsal del ejército macedonio, y su función ir a fijar al enemigo en posición para que el resto de tropas, en especial la caballería, lo destrozara desde los flancos. Formaban en bloques de 16x16 llamados sintagmas, que podían operar comunidades independientes de 256 soldados. Así pues, comenzó la batalla con Amintas liderando la carga con la caballería de Sarisas y los hipaspistas. ¿Os imagináis lo que pasó? Pues pasó lo que se esperaría cuando se ataca frontalmente a un enemigo numeroso y bien colocado, al otro lado de un río, y en terreno más firme y elevado, que los cosieron a jabalinazos y salieron bastante mal parados. Inmediatamente después, Alejandro dio la señal, y la caballería de compañeros se lanzó al ataque, asistidos por el fuego de cobertura de los arqueros y de los agrianos. Ahora nos damos cuenta del error táctico persa. En aquellos tiempos se decía que su caballería era la mejor del mundo, pero era en su mayor parte caballería ligera, pensada para atacar y huir. Si los pones a defender un río después del primer ataque, o dejan cruzar al enemigo, o se enzarzan en un cuerpo a cuerpo, que es exactamente lo que pasó. Y aquí es donde la caballería macedonia mostró su fortaleza. Arriano nos dice que los jinetes persas solo podían defenderse con sus frágiles jabalinas arrojadizas, mientras que los macedonios tenían lanzas largas y fuertes fabricadas con madera de cornejo. Con todo, Alejandro se las apañó para romper la suya, y tuvo que pedir otra a sus hombres, lo que nos demuestra que siempre estaba en el ajo y luchando como el que más. En mitad de este choque cuerpo a cuerpo, el rey macedonio reconoció en la distancia a Mitrídates, el yerno de Darío, y como la prudencia no era una de sus virtudes, lanzó al ataque al frente de una cuña de caballería. Abatió a Mitrídates, pero recibió un golpe de roesaces en el casco que le rompió una pieza del yelmo y le tiró al suelo. Y justo cuando Espitrídates iba a rematarle, Clito el Negro, de la guardia personal del rey, le cortó al comandante persa tanto la espada como el brazo. Esta escena la podemos ver en la película de Alexander, aunque allí se la llevan a Gogomela porque la batalla del Gránico no aparece. Mientras el rey yacía en el suelo, las tropas macedonias continuaban cruzando a la otra orilla, siendo ya tan numerosos que la caballería persa se rompió y huyó del campo de batalla. Entre los que escaparon estaba Menón, que había comandado a las tropas del franco izquierdo junto con sus hijos. Con la caballería persa huyendo en desbandada, el ejército macedonio completó el cruce y se enfrentó a la infantería enemiga. Las fuentes nos dicen que los mercenarios griegos fueron los únicos que se mantuvieron firmes y lucharon hasta el final, pero no hay detalles específicos sobre cómo terminó la batalla. En las relaciones antiguas siempre llega un punto en que después del clímax el escritor dice, y lucharon con Vador y derrotaron al enemigo. Fin. Pero nosotros podemos suponer que mientras la falange fijaba en posición a la infantería enemiga, la caballería macedonia les destrozaba desde todas las direcciones. Aquí ya estaba todo perdido, aunque alguno se preguntará, ¿no podían los persas dar la vuelta a las tres o cuatro últimas filas y formar una especie de erizo para defenderse de la caballería? Y yo les diré, pensad que estamos hablando de una línea que tiene al menos dos kilómetros de largo. Para verlo en perspectiva, esta es la distancia entre el obelisco de Buenos Aires y el monumento al diálogo interreligioso. O si nos vamos a Madrid, es la distancia entre el Santiago Bernabéu y la embajada de Estados Unidos. Las órdenes tenían que pasar de columna en columna, a gritos, así que para cuando las instrucciones llegaban a la otra punta, allí no quedaba ya nadie vivo para escucharlas. Además, una vez tenemos en cuenta el factor humano, las cosas se complican aún más. La mayoría de soldados persas no sabrían ni en qué fila estaban, si es que estaban ordenados en filas ordenadas. Otros decidirían sabiamente no moverse hasta ver si alguien cumplía la orden, para no quedarse solos esperando a que los caballos les pasen por encima. Otros verían a sus compañeros separarse de la formación y creerían que han tocado retirada. En fin, que como suele decirse en las batallas clásicas, las decisiones tácticas terminan cuando empieza el combate. Una vez sucede algo que no has previsto, como perder a toda la caballería, ya no hay nada que puedas hacer. Las cifras de las bajas aparecen detalladas en la narración de Arriano. Del bando persa murieron mil de los 20.000 jinetes, pero eso incluyó a muchos de sus líderes, ya que habían asumido un riesgo enorme situándose en primera línea. Entre ellos estaban Espitridates, Atrapa de Lidia, el gobernador de Capadocia, su hijo y su sobrino, y el yerno de Darío. De los mercenarios griegos que luchaban en el ejército persa, solo sobrevivieron 2.000, enviados a Grecia como esclavos, ya que, pese a ser griegos, luchaban contra su propio país en favor de un rey extranjero. Del bando macedonio cayeron 25 compañeros y 60 jinetes de la caballería ligera, además de varios cientos de heridos. De la infantería murieron solo 60 en el enfrentamiento con la falange griega. Las cifras parecen muy bajas, pero normalmente no incluyen a los que mueren a consecuencia de sus heridas. Además, debemos tener en cuenta que el único momento de la batalla en que estuvo realmente disputada fue en la carga inicial de Amintas, con la caballería de Salisas, y las flechas y jabalinas no suelen causar tantas bajas como vemos en las películas. Si te dan en un brazo, en una pierna o al caballo, que además es más grande que tú, lo normal es que sobrevivas, aunque ya no puedas participar en el ataque. Después de la batalla, sin ningún ejército enemigo de importancia en cientos de kilómetros, las tropas macedonias tenían ahora libertad para tomar ciudades, recaudar impuestos y, en definitiva, hacer fluir el dinero para poder seguir financiando la campaña. Para concluir el vídeo con una anécdota divertida, tras la batalla del río Gránico, Alejandro envió 300 armaduras persas a Atenas como ofrenda para Atenea, y en la inscripción que las acompañaba ponía Alejandro, hijo de Filipo, y todos los griegos menos los Laconios, presentan esta oferta con los tesoros arrebatados a los extranjeros de Asia. Laconia era la región de Esparta, y como podéis ver, pese a lo populares que son en nuestra época, no eran muy queridos por sus vecinos en tiempos de Alejandro. Eso es todo por mi parte sobre la batalla del río Gránico. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete y deja panfletos en los buzones de tus vecinos recomendándoles el canal. Si por el contrario no te ha gustado, vuelve a verlo que seguro que se te ha pasado algo por alto. Después dale like, comenta y lo mismo que ya he dicho antes. Un saludo y hasta el próximo.